El pasado regresa. Capítulo 4. La compañía Stratford llegó a la ciudad de Chicago para presentar la obra Troilo y Cressida, en la cual Terry haría el papel protagónico. El actor estaba agobiado por los ensayos, ya que desde que llegó de Escocia le costaba conciliar el sueño. En las noches cuando llegaba de su departamento y en lo único que pensaba era en Candy. Leía una y otra vez sus cartas. A pesar de todo, lo sucedido. Él estaba feliz de volverla a ver. Quería estar con ella y arreglar las cosas. Vestida de enfermera, debe de verse hermosa, pensó el castaño en voz alta. ¿Quién va a estar vestida de enfermera? Terry, por favor, concéntrate. Estos son los últimos ensayos antes del viernes. Le reprochó Leonard, director de la obra. Lo siento. Al terminar, Susana Marlow, compañera de Terry, lo estaba esperando en su camerín. Ella se enamoró de él desde el primer momento en que lo vio. ¿Qué haces aquí, Susana? Necesito cambiarme. Si me haces el favor, su tono sonó seco. Has estado muy extraño desde que llegaste de tus vacaciones. Esa es algo pensativo. ¿Algo triste? Sabes que yo estoy aquí y siempre voy a estar para ti, Terry. Creo que ya hablamos de eso. No me interesa de esa manera. Yo estoy con... Lo sé. No lo digas. Hasta su nombre me molesta. La bella actriz negaba con la cabeza. Entonces no te metas, Susana. Tratemos que el único contacto que haya entre nosotros sea profesional. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de lo mucho que te amo? Por favor, Susana. Déjame solo, que estoy apurado. Susana salió de allí, indignada. Ya lo verás. Tú serás mío algún día. Una vez que Terry se cambió, se erigió al correo para enviarle a Candy una carta. Pidiéndole que viniera a Chicago. Que ella se hallaba un ticket para la obra. No quería que se perdiera esta oportunidad de verlo. Él ignoraba que Candy estaría en la ciudad dentro de poco, ya que nunca llegó a recibir la carta en la que le contaba sobre su traslado. Ese tiempo, lejos, le sirvió para pensar sobre su relación. Y no iba a dejar que un tonto recuerdo le quitara a la persona que más amaba. Nunca le he dicho lo que realmente siento. Soy un tonto. La voy a perder por mis celos ridículos. Una vez que se sinceró con él mismo, estaba dispuesto a llevar las cosas con Candy a otro nivel. No la dejaría nuevamente. Llegando a la oficina de correo, Terry observó que el lugar estaba lleno. Pero un joven, muy elegante, llamó su atención. Le parecía familiar. Claro, es Archie. Hice una mueca con la boca. ¿Y si está él? Seguramente está ahí Steele. ¿Quién será la otra persona que está con ellos? Archie acompañó a Steele para que éste le enviara una carta a Patty pidiéndole venir a Chicago. De esa manera, ella podría ayudar a ayudar a Candy cuando le dijeran la verdad sobre Anthony. En ese momento, ella iba a necesitar de sus amigos. Es buena idea que Patty venga, ¿no creen? Lo digo por Candy. Ja, ja, ja. ¿A quién engañas, hermanito? Me va a dar gusto conocer a la chica que conquistó tu corazón, Steele. En un momento, Anthony y Archie se alejaron de Steele. Sin darse cuenta, lo perdieron de vista. A pesar de no ser un lugar muy grande, era mucha la cantidad de personas que esperaban su turno para ser atendidas. ¿Qué chico es el mundo, no? Dijo Terry con un tono burlón. ¡Eh! ¿Tú aquí? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Steele no pudo controlar los nervios y empezó a reírse sin razón alguna. Ja, ja, ja. ¿Qué haces aquí? Estamos presentando una obra de Shakespeare. ¿Qué te causa tanta gracia? Preguntó Terry por la extraña reacción de Steele. Archie buscó a Steele con la mirada. ¿Por qué se ríe tan fuerte? ¡Qué vergüenza! ¡Ay, no! Archie se quedó inmóvil. A ver con quién estaba su hermano. ¿Qué haría ahora? ¿Pasa algo, Archie? No. No, es que ya es hora de irnos. Mejor vámonos. ¿Y la carta? Déjame que llame a Steele. Mejor voy yo. No. 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 Ansoni se adelantó y fue a buscarlo. ¿Te pasa algo? Terry lo observaba. Observaba a Steele muy curioso. Steele se quedó paralizado cuando vio a Ansoni acercándose. ¿Qué iba a decir? Si los nombraba, se darían cuenta y no era el momento ni el lugar para que se conocieran. ¿Cómo corresponderían? ¿Acaso se quedarían inmóviles sin pronunciar palabra? ¿O sería peor? Golpes, enfrentamiento, provocación. Conociendo el deprimiento de Terry, cualquier cosa podría pasar. ¿Y Ansoni no se quedaría atrás? Ya que salió con las sombras con el único propósito de buscar al amor de su vida. ¿Estir? Llamó el joven rubio. ¿Vienes o no? ¿Será mejor que envíes una carta de una vez? Sí, claro. Bueno, te... te... te veo después. Este se alejó rápidamente. ¿Quién era Steele? Nadie. Bueno, sí. Estudiamos juntos en Londres. Mientras se alejaban, Ansoni volteó a ver al actor. ¿Había algo en él que lo inquietaba? No le gustaba. Lo mismo sintió Terry. Sus miradas se encontraron y se volvieron frías y desafiantes. El destino tiraba sus cartas. Quería que los adversarios se conocieran antemano. ¿Cuánto más podría tardar para que cada uno hiciera su jugada? Era inminente el encuentro. El éxito de la obra era extraordinario. Los actores eran ovacionados en cada función. Terry en el papel de Troilo. Rodaba muchos suspiros. Era un gran actor. Muchos se quedaron boquiabiertos con su actuación, lo que hacía estupendo el que se quedara siempre después del show, esperando en su camerino. Quería que la puerta se abriera y fuera Candy, la que estaba allí para felicitarlo y decirle que se quedaría con él por siempre. Pero la única persona que aparecía era Susana, buscando un poco de aceptación. Pero tan solo conseguía que Terry se irritara con su presencia. Déjame solo. Por favor, vete. ¿Pero te quedas aquí solo? ¿Por qué? Ven con nosotros a celebrar. Lo pedía con ojos suplicantes. No. Susana, sal de aquí ahora. Ahora. Terry la tomó el brazo y la sacó de ahí. Espera. Una vez que la sacó, Terry cerró con fuerza y apoyando sobre la puerta, se preguntaba por qué. Porque Candy no había ido a verlo aún. Ven, por favor, te necesito. Es que la carta no te ha llegado, dijo él con un profundo pesar. ¿Acaso has dejado de quererme? Del otro lado, Susana también se sentía mal. ¿Qué era lo que tenía la otra que ella no? No. Todos la admiraban. No solo por su talento, sino también su belleza. Ella trató muchas veces de conquistarlo, pero lo único que conseguía era disgustarlo cada vez más. En el salón principal del teatro, se encontraba el director con el resto de la compañía teatral, festejando nuevamente. Necesito hacer un comunicado. Pero tienen que estar todos. Y Susana, preguntó al director. Seguramente, con el rebelde del grupo, comentó irónicamente a uno de los actores. Acá estoy. Alguien que vaya a buscar a Terry, que está en su camerino. Vamos, Raúl. Ve tú. Y por favor, dile que se apure, le ordenó el director. Sí, señor. No hace falta, dijo Terry. Llegaba en ese momento. Bueno, ya era hora. Los que le quería informar a ustedes es que tendrán que disfrutar de esta hermosa ciudad por un tiempo más, ya que nos quedaremos para ofrecer más funciones. Nunca pensé que recibiríamos esta respuesta tan positiva por parte del público. Nuestros anunciadores me han confirmado que haremos más presentaciones, así que mañana temprano comenzaremos a ensayar nuevamente. El director tomó una pausa y les brindó un fuerte aplauso a su grupo, felicitándolos. Felicidades, muchachos. Susana miró a Terry y notó en él una expresión de tranquilidad. Algo de lo sucedido le daba satisfacción. ¿Qué será? ¿Acaso ella ya está aquí? ¿Y esto le dará la oportunidad de estar juntos por más tiempo? Ya llegó el tiempo de partir para el grupo de enfermeras. Algo maravilloso cambiará su vida. Podía intuirlo, pero pronto, ante tanta ansiedad, una sensación de angustia se apoderó de su corazón, llevándose las manos al pecho. ¿Qué sucede conmigo? Hace un instante me sentía tan feliz, pero ahora... Candy. Candy. ¡Candy! Escuchó gritar. En uno de los pasillos. ¡Espera! Llegó una carta para ti. Una joven le gritó, agitado a su brazo para llamar la atención de la rubia. ¿Qué? ¿Una carta? ¿Pero de quién será? No sé. Pero... ¡Qué bueno que la has alcanzado! Toma, ahora sí. Adiós. Buena suerte. ¡Oh! ¡Es de Terry! Quiso abrir la carta con rapidez. Al querer hacerlo, Lina, su compañera, la detuvo. No era el momento para ponerse a leer una carta. El tren saldría en cuarenta minutos y no podían darse el lujo de perderlo. Lo siento, tienes razón. Vamos. Durante el viaje a la estación, tuvo muchas ganas de abrirla, pero tenía mucho miedo de lo que pudiera decir. Y si no quiere verme más, tal vez solo quiere terminar conmigo. Sus pensamientos la inquietaban. ¿Sucede algo, Candy? No, Lina. Hizo una pausa. Debo estar nerviosa por el nombramiento. Y la llegada de esta carta, aunque me hace muy feliz, al mismo tiempo tengo miedo de abrirla. ¿Es de tu novio? Sí. Aunque era normal sentir otras personas referirse a Terry como su novio, ya que lo era, aún así, Candy se sonrojaba. Bueno, no hay nada mejor que levantar el ánimo que recibir noticias de los seres queridos. ¿Y si son...? Oye, ¿y si no son buenas noticias, Lina? ¿Y cómo lo vas a saber si no lo abres? Deja de dar tantas vueltas y ábrela. Tienes razón. Las cartas de Terry eran siempre escritas con mucha sinceridad. No resultaba para nada ser extensas, y no era la excepción. Candy No sé lo que sucedió en Escocia. Me dejé llevar como siempre por mis impulsos. Estaba demasiado disgustado por todo lo que pasó. Las rosas, la medianoche, que juraste escuchar. Creí que soportaría todo, pero cuando saliste corriendo buscando un fantasma, me di cuenta que me había equivocado. Candy sentía aquí un nudo en la garganta, y sin querer, debo escapar una lágrima. No quería seguir leyendo. Le daba miedo saber, pero así, y todo, debía hacerlo. Fui un cobarde por no enfrentarme esa misma noche. Un idiota que parece ser que sigue celoso de tus recuerdos. Y es allí donde te pido que me disculpes. No puedo borrar esa parte de ti. Lo intenté, pero no pude. Y ahora me doy cuenta que no hace falta. Te quiero por todo lo que eres, y esos recuerdos son parte de ti. Te hicieron crecer y ayudaron a forjar la mujer que eres hoy. No quiero perderte, lo siento. Posdata. Presentaremos la obra. Troilo y Crescida. En Chicago, por favor, ven aquí. Te dejo la entrada de la obra. Con amor. Terry. Candy secó sus lágrimas y sonrió. Ya no debía tener miedo. Ahora todo estaba bien. En la masión Andri, al pie de la hermosa escalera de mármol, se encontraba la señorita Elroy, muy bien arreglada esperando por sus sobrinos. ¿Dónde está Ansoni? Preguntó la tía abuela. Parece que salió a caminar. Aunque eso fue hace bastante. Cuando me levanté, él ya se había ido. Estir se acababa de levantar, y todavía no se había vestido para desayunar. Estir, todavía estás en pijamas, por favor, apúrate. ¡Vístete! Y despierta Archie, por favor. Sí, tía. Estir llegó a la habitación de su hermano y suspirando. Regonzando, decía. Ni siquiera en mi día libre puedo estar con pijamas hasta tarde. Archie despierta que la tía abuela quiere que desayunemos con ella. ¿Archie? Estir abre la puerta a la habitación de Archie. Él no se encontraba en ella. Bajó rápido las escaleras pensando que algo había pasado. Era extraño que su hermano se hubiera levantado tan temprano. Cuando lo encontró, ya estaba en la mesa con la tía, perfectamente arreglado como siempre. Archie, ¿qué haces aquí? Si te digo, no me vas a creer. ¿Qué sucede? Preguntó Estir curioso. Estoy esperando que mi hermano se termine de arreglar para que baje a desayunar. ¿Pero qué crees? Lo estoy viendo ahora mismo, haciéndome una pregunta muy obvia. Estir hizo una mueca. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Ahora me cambió. ¡Qué suerte! Ya me voy a cambiar. que no te ganas la vida como cómico porque eres pésimo en los chistes. Archie notó que la tía abuela se había arreglado demasiado para desayunar. Tía, ¿sales a algún lado hoy? ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué responde mi pregunta con otra pregunta? Archie, ¿qué? Sí, contestó de manera conductante. Voy a visitar a Elisa y a Neil. ¿Por qué? Espero que no sea para contarle que Anthony está con nosotros. Así es. No, dijo Archie con disgusto. ¿Qué tiene de malo que lo sepan? Ya estoy cansada de guardar secretos. Son familia y necesitan saberlo. Tendrías que esperar a consultarlo con Anthony primero. A él nunca le agradó ese par de hermanos. Por favor. Era un niño. Ahora es un hombre. Además, no tengo que pedir permiso a nadie sobre lo que hago o no. Archie se levantó, enfadado de la mesa. Y sin rodeo, dijo. Son esas las actitudes por las cuales no seguimos alejando de ti. Nunca nos preguntas nada. No es pedir permiso. Es solo consultar. ¿Te has preguntado lo que Anthony quiere o lo que nosotros queremos? Archie. No, nunca. Nunca te pasa eso por la cabeza, ¿verdad? Siempre hay que hacer todo por complacerte, tía. Te amamos, pero si sigues con esa actitud tan dominante, nos vas a perder. Archie dejó el comedor con rapidez, dejando a la tía abuela sorprendida con sus duras pero ciertas palabras. Cuando Archie subía por las escaleras, Stier bajaba ya listo para desayunar. Ambos hermanos se miraron y se detuvieron al mismo tiempo. Archie suspiró amargado por toda la desagradable situación que se había dado en el comedor. ¿Qué pasa? Preguntó Stier, curioso. ¿Si es porque me tardé? Sé que no fue así. Solo pasaron exactamente trece minutos. Archie solo observó. Ah, ya sé, señorito perfección. Seguramente no estás de acuerdo con lo que me he puesto. Pues déjame decirte que es mi día libre y no estoy dispuesto a... ¿De qué estás hablando, Stier? Le interrumpió su hermano. Acabo de discutir con la tía, es todo. ¿Qué es lo que sucedió? La tía va a ir a decir a los hermanitos, ligan sobre Anthony. Le pedí que consultara con él antes de hacer eso y ella me dijo que no hacía falta. Que Archie se quedó callado. Y miró a su querido hermano y le dijo. ¿Qué te has puesto? Esa camisa no tiene ninguna relación con los pantalones. Sí. Si es que se le puede decir pantalones. Qué suerte que Patty no está aquí. Si sigues así te quedarás soltero. Archie se burló de él. Era de esperarse. Algún comentario sobre eso. Bueno, por lo menos hizo que se te fuera un poco el enojo. Voy a bajar a hablar con la tía. Tal vez a mí me escuche. Stier bajó al comedor. Y no había nadie. Buscó a Charles y le preguntó si había visto a la tía del Roy. Este le contestó que acababa de salir. Qué extraño. No escuché la puerta. ¿Lo que sucede, señor? Que salió por el jardín. Gracias, Charles. Y Anthony, el joven señor, salió temprano. Leyó una carta. Iba dirigida a ustedes. ¿Una carta? ¿De quién? ¿Pudiste ver el nombre del remitente? Sí. Era de la señorita Candy. ¿Qué? De Candy. ¿De Candy dices y salió corriendo? Bueno, señor, no sé si corriendo es la palabra correcta, pero se notaba que tenía prisa. Gracias. Gracias. Stier salió a toda prisa del comedor. Y se dirigió al cuarto de su hermano. Archie, apúrate. Archie, apúrate. Al parecer. Candy nos envió una carta y Anson y la leyó. Vamos. ¿Pero a dónde? Stier. Sí. 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 Se quedaría. ¿Y dice algo? Estiló arrebató la carta de las manos para verla. No, nada. Bueno, empecemos a buscar. No podemos quedarnos aquí sentados. Los dos hermanos sabían que todavía no era el momento. Esa semana en el hospital de Santa Juana había recibido las nuevas futuras enfermeras. Habían jóvenes por todos lados, pero a pesar de eso, el orden era primordial. Disculpe, ¿se le ofrece algo? Preguntó un joven enfermero a un muchacho rubio que estaba parado en la sala principal del hospital Santa Juana. No, gracias. Anson y hizo una pausa antes de que la enfermera se retirara del lugar y la detuvo. Disculpe, en realidad sí. Estoy buscando a alguien. Su nombre es Candice White Andry. Creo que la transfirieron aquí hace poco. ¿Candice? No, disculpe, no me suena. En realidad los jóvenes que transfirieron son estudiantes y están en clases. Si gusta esperarla, puede hacerlo, pero en el jardín. Tratamos de que las personas que llegan y no son familiares de nuestros pacientes no estén en los pasillos. De todos modos, le pido que sea breve. Sí, lo seré. Muchísimas gracias. ¿Anson y? No tenía idea qué hacer. Cuando se encontrara con ella. Estar allí esperando para verla. Se le hacía imposible de creer. Cinco largos años habían pasado. ¿Lo reconocería? En ese momento, vio su reflejo en un cristal y se dio cuenta de lo mucho que él había cambiado. Antony se había vuelto muy apuesto. Alto, sus cabellos eran de un color dorado oscuro. Miró sus manos y ya no veía las delicadas manos de un niño. Ahora era un hombre, a pesar de algunas marcas que tuviera por el trabajo en el jardín, el cual disfrutaba mucho hacer. Se guían suaves, su piel apenas bronceada, hacía que sus ojos, de un hermoso color cielo, resaltaran aún más. Tocó su rostro, fue en ese momento que se dio cuenta que no podía hacerlo. No aún, y de esa manera. Cuando se dispuso a partir, subió la mirada. Se dio cuenta que lo estaban observando. Para su sorpresa, no era otra persona que Candy. Pero en su rostro no había felicidad. En sus ojos, estaban brillantes por las lágrimas que se asomaban. Sus manos estaban tapando su boca. Señal de que no podía creer lo que estaba viendo. Ansoni agachó la cabeza y se marchó de allí. Soy un idiota. Ansoni se secó las lágrimas que caían por su mejilla, creyéndose un cobarde por huir de esa manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!